Sed bienvenidos al primer concurso anual de canciones en minecraft protagonizado por roberts 1 o o o Hoy tendremos 3 canciones sin ningún premio Así que bueno, empecemos por la primera Quiero decir que no voy a comenchar durante más tiempo Muajajajaja Dios, llevo años acabando de estos zombies y no me dejan en paz No, no, dos, 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 dos y medio, corre, 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 uno y medio, corre, corre Uff, tengo que saltar, tengo que saltar desde la altura de 15.95 y salir vivo es... IMPOSIBLE, IMPOSIBLE, IMPOSIBLE ¿Qué te lo has creído? Sí 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 ¡Me han salvado! ¡Woo! ¡Bastidiaros zombies! ¡Me han salvado! ¿Por qué no me dejáis? ¡Socorro! Agua Agua ¿Por qué me dejáis para secreto? ¡Ah! 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 ¡Ban arbustos! ¡Ah! Bueno, voy a volver a por más Venga Vamos a pegar un rodeo por aquí Y... Yo vamos a volver a por más ¡Ahora! 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 No ha podido venir aquí a recibir Premio, no sé por qué, así que Se lo entregamos al comentarista Curiosamente, Roberto, no Oh, oh, oh Pero como no había premio, no se lo entregamos Bueno, esto ha sido todo por hoy Hasta ahora